Música Muy bien, gracias, todos me trataron maravillosamente, todo estupendo. Esta es la jornada maravillosa, buenísima. Excelente, todo muy bien de la alcaldía de Castillo, la jornada estuvo excelente, muy bien organizada por todos los participantes y todas las personas que estuvimos aquí. Y bueno, la jornada que tuvimos hoy en los implantes de Yadel fue muy importante para la población de Castillo, ya que estamos ayudando a la natalidad y a la población, y realmente es una buena receptividad que hubo aquí como Castillanos, aquí en el laboratorio. Música